Para que lo usen los condenados Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Quiero recordarte cuando te encontré que ya ves Me gustó tus ojitos, tus ceritos de amor Me gustó tu boquita, también tu dulce voz Que mala suerte tengo yo, me quedé tan sola Pensando en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés en brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás un amor como el mío Muy feliz tú te encontrarás, gozando como un nuevo amor Solo sé que no olvidarás el amor que te siempre da Y como yo, nadie cholito Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Quiero recordarte cuando te encontré que ya ves Me gustó tus ojitos, tus ceritos de amor Me gustó tu boquita, también tu dulce voz Que mala suerte tengo yo, me quedé tan sola Pensando en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés en brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás un amor como el mío Muy feliz tú te encontrarás, gozando como un nuevo amor Solo sé que no olvidarás el amor que te siempre da ¡Gracias! ¡Gracias! Que mala suerte tengo yo, me quedé tan sola Pensando en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés en brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás un amor como el mío Muy feliz tú te encontrarás, gozando como un nuevo amor Solo sé que no olvidarás el amor que te siempre da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!